Más aquí, cuéntame Dime tu verdad, que ella se está casando Tú sabes que no estoy sufriendo Esto solo te lo quiero decir Cuéntame, tu despedida para mi fortuna Desde que te llevo a la luna Y yo no sufrí a hacerla así Te estaba buscando, por las calles gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime que puede ser feliz Y eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime que puede ser feliz Y eso no me gusta, eso no me gusta Y eso no me gusta, eso no me gusta Y eso no me gusta Y eso no me gusta, eso no me gusta Ya